Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Bienvenidos a este programa de Deportes. Presento el Darío Medios Internacional los días lunes, miércoles y viernes. Hoy vamos a platicar sobre la victoria del equipo Real Estelí ayer en el Estadio Independencia y en su casa, en Estelí, un gol a cero ante el CAI de Panamá en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana. Un resultado rotundo y espectacular del equipo que no lució tan solvente, tan fuerte futbolísticamente hablando como sí lo hizo en los partidos ante el Zapriza. Muchas fisuras, perdían mucho el balón, pero esto fue en el primer tiempo en donde los panameños estaban dominando. Estaban dominando en la media cancha, estaban disparando más, consiguiendo mejores aciertos futbolísticos, con todo, y la desesperación de los aficionados de Estelí, que veían que el equipo no estaba funcionando, como que no tenía engrasada la maquinaria el conjunto esteliano. Pero al final, al final vino el gol de Abel Méndez, un argentino que estaba en el banco, entró en los últimos minutos por Estelí solo a realizar el gol con un tremendo disparo cuando se encontró un balón suelto ahí en el minuto 91. Un a cero que dio el partido, la victoria del conjunto de Estelí está con la ventaja en esta Copa Centroamericana. Si logra clasificar hasta la final, sería histórico porque nunca un equipo nicaragüense ha estado en ninguna final del fútbol internacional. Por eso es histórico, por eso nos agrada, nos alegra porque se demuestran los avances que está teniendo el balompié Pinolero. Pero en el juego de vuelta que se va a celebrar el próximo 2 de noviembre allá en Panamá, el equipo de Estelí irá con muchas fisuras. No tendrá a 13 de sus estelares como son Óscar Acevedo, Juan Barrera y Bayron Bonilla. Todos fuera no pueden jugar este desafío por acumulación de tarjetas amarillas, de tal manera que el entrenador Otoniel Olivas tendrá que ingeniársela para realizar o confeccionar una alineación ganadora en este partido que como clasifica el equipo de Estelí a la final con cualquier tipo de empate. Si termina 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 10 a 10, 100 a 100, ahí estaría clasificando el conjunto de Estelí. También, por supuesto, si hace un gol allá y el partido lo pierden, dos goles por uno, entonces estamos hablando de que el Estelí estaría clasificando por hacer un gol en casa ajena. O sea que tiene mucho chance, está indetenible. Ayer se ratificó como un equipo que es invencible en su campo. Son 10 años consecutivos que el Estelí tiene de no perder en la independencia y son 7 años consecutivos que no recibe un gol. Ayer el 1 a 0. El arquero de Panamá hizo unas atajadas de películas, tuvo una actuación enorme, se estaba luciendo, se estaba convirtiendo en el jugador del partido, pero al final no pudo detener el botinazo de Abel Méndez que marcó en el minuto 91. El equipo de Elcai jugó mejor, dominó el juego, pero él quiso el gol al final. Es el conjunto norteño, el equipo esteliano, que de esta manera espera al ganador entre los conjuntos. O no, mejor dicho, si el equipo de Estelí clasifica la final, se va a enfrentar con un equipo costarricense, porque la otra semifinal la están protagonizando la liga a la Juelense y el equipo herediano. El primer partido terminó 2 a 2, un partido electrizante que hicieron estos dos conjuntos ticos, por lo tanto, el ganador iría con el ganador de la otra serie, en donde Estelí ya dio un paso hacia adelante, pero reiteramos, tendrá tres faltas que son estimables, son grandes, que dejan huecos enormes a la Estelí y por ahí Elcai podría aprovechar. Otro tema es el asunto de dónde se va a realizar el juego de vuelta, porque allá en Panamá la gente está en las calles, está protestando, hay un asunto minero que se está reclamando en las calles y el país está inestable desde el punto de vista político y social, y podría ser que la CONCACAF decida llevarse el encuentro a otro país, podría ser Honduras o podría ser Costa Rica. Los dos partidos de la final se estarían celebrando el 28 de noviembre y el día 7 de diciembre, es un partido ida y vuelta de los dos finalistas del fútbol en la Copa Centroamericana. En el Béisbol de Grandes Ligas, hoy está arrancando la serie mundial entre Texas y el equipo de Arizona. Es una serie mundial inédita, jamás se han enfrentado estos equipos. Arizona tiene desde el 2001 que no iba a una serie mundial, cuando le ganó a los Yankees, el equipo de Texas ha estado en dos series mundiales, la 2 la falló, así que un equipo que tiene una historia porque ha tenido grandes peloteros en su nómina, pues ahora tiene el chance de convertirse en campeón del fútbol de la Grandes Ligas. El primer juego hoy, también estarán jugando mañana. El valor de los boletos en la reventa están altísimos. El boleto más barato andaba por los 800 dólares y hay boleto hasta casi de 3 mil dólares en reventa para la serie mundial. En Nicaragua, hoy se está realizando boxeo. Era una pelea de título del mundo que se iba a celebrar entre el puertorriqueño Jonathan La Bomba González, que se declaró enfermo. La pelea contra Gerardo Zapata se descartó. Está un nicaragüense. Está Kevin Vivas peleando título mundial interino contra un boxeador de apellido Santiago, un puertorriqueño, que es la pelea que organizaron de último momento. Se la sacaron de la manga, de la camisa, para organizar y que la gente, para tratar de engañar a la gente, digamos, de darle a tol con el dedo a los nicaragüenses porque la pelea de título del mundo se les cayó. Ahora el muchacho Zapata, el nicaragüense que iba a ser el retador, anda buscando que le paguen. Dice el reglamento que le tienen que pagar el 50% y por las publicaciones que se han hecho en redes sociales parece que ni siquiera el entrenamiento le han pagado a este joven. Así es que hay que pagarle y espero que reciba su plata este muchacho que no fue culpa de él que la pelea se cancelara, sino que el campeón La Bomba no estuvo dispuesto. Hay muchas especulaciones de cuál fue la verdad sobre cancelar esta pelea. Si es que acaso no iba a dar el peso, si es que acaso tiene un compromiso unificatorio ahí en Japón que le iba a dejar más dinero y tenía temor de fallar en esta pelea en Nicaragua y también algunos argumentan que podría ser que tenía temor de dar positivo en la prueba antidoping que se le iba a celebrar. Bien, y mañana se juega el clásico en el fútbol allá en España, en Barcelona contra el Real Madrid. Ha perdido algún atractivo porque ya no está Messi en el Barcelona, ya no está Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, pero sigue siendo un partido seguido por los aficionados porque se trata de dos equipos muy populares en Nicaragua y también en el mundo. Veremos, según los entendidos, según los pronósticos, colocan al Barcelona como favorito porque ha tenido un mejor despegue en la Liga Española, aunque irá con algunas bajas y eso es lo que se reclama como un equipo que no tendrá algunas figuras importantes, va a salir como favorito contra el Real Madrid. Ese partido se va a celebrar mañana. El clásico, veremos quién golpea primero porque son dos los que se celebran en el año en el fútbol en la Liga Española. Así culmino las noticias deportivas. Por mi parte, mil, mil gracias. ¡Gracias!